Se da la partida de la séptima del programa mil metros la distancia. Inmediatamente busca la punta por fuera enigmático. Por el medio se va ubicando en el segundo lugar muy cerca Praulor. En el grupo sevillano por el lado de afuera, por dentro gana terreno Garibaldi. También se aprecia en el grupo archimillonario y muy abierto se suma el grupo Citilat. A la altura de los últimos 600, del primero al sexto, hay solamente medio cuerpo de diferencia. Sevillano ha entrado a dominar, Citilat muy abierto ha quedado en el segundo lugar. Tercero enigmático, cuarto archimillonario, quinto Garibaldi y sexto Bolondrón. Han ingresado los últimos 200, Citilat muy abierto va entrando a dominar. Sevillano ha quedado en el segundo lugar. Último 120, Citilat por fuera. Por dentro va a ser Sevillano. Último 100, Citilat por fuera. Segundo, Sevillano llega a la meta. El tercer puesto en una misma línea, archimillonario con Bolondrón. Cerca remata Praulor. En el grupo Garibaldi, palo alto. Más atrás Mimí. Gada la séptima carrera del programa número 9, Citilat. Con la monta de Juan Carrasco. Cápito,ieto.